Estamos acá en la Croixier de Chevron, es la octava edición que hacemos con la marca Citroën y bueno, tiene que ver con una competencia que hacemos con nuestros concesionarios que tienen que saber con el saber de nuestros técnicos, también de la gente que recepciona a nuestros clientes. Bueno, eso tiende a fomentar una competencia sana para que, digamos, después todo esto se traduzca en una realidad como están viendo ahora, donde le reproducimos un problema real y bueno, vemos en cuánto tiempo lo reparan, si utilizan nuestras metodologías, si lo hacen con calidad, porque finalmente todo eso después se traduce en una buena atención al cliente.